atento derecha derecha vamos a militar aquí había una banderita ala 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 tío yo me bajo no no que siguen vivos que no les ha pasado nada a ver si subes o te quedas eeeeeee que se me engorila que se me engorila me cago en si ahora que chaval que se va que no se vea la puerta la puerta vale vamos ahora conduce willy no 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 perdon que hace que hace no vale para 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 pero que leches vámonos ahora conduce pero yo no se porque este cambio del argumento uy esa moto moto no 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 quietos ya estamos aqui al lado donde decías tu willy por ahi a la derecha que pasa aqui esta la base militar podemos subir coger un caza y acabarse el a ver asi que la misión va a ser coger un caza y tirarnos cerca de paracaidas uy del submarino si en paracaidas tu esta zona esta super no se en este puente tio pero y pero willy donde esta este hombre se quiere que entre por la puerta con un policia si ha dado como un volantazo en plan cabreado pues ahora veras sabes yo no se por donde se entra por aqui por las montañas no porque por aqui ya estoy despistado este no es el sitio de siempre claro que no tu superman donde vas con la motito aqui yo creo que este es un buen salto que salto aqui con este coche no lo conseguimos nosotros aqui veo algunas eh vale tu fíjate Vegetta si pero estan a la derecha no te preocupes tenemos que dar toda la vuelta tio pero toda la vuelta willy te has metido por el sitio que no que no que por ahi se puede por ahi se puede tío por aqui nunca hemos conseguido pasar joder yo si tu no porque es un pringao pero por aqui pues esperate que conduces willy bueno pero eso ya son problemas externos que yo no puedo ahi hacer nada aqui arriba Vegetta mira ese es el plan vale madre mia subo por aqui eh que te puedes bajar de coche cuando quieras que yo te estoy reteniendo aqui contra tu voluntad vale vale ales espera un momento jajaja me fio mas para ales para si claro no te jode quiere venir conmigo el chaval eh ales te pego un tiro en toda la cara el chaval hola 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 vale ya esta se queda afuera jajaja venga venga sube aqui estoy yendo willy cuidado que el coche se te va para tras por favor vegetta chaval jajaja jajaja que me gusta hacer jajaja acrobacias willy este agarre tio que dcc es jajaja cuidado willy lo ves echo bien el bajandome del coche ese jajaja jajaja no me daba ninguna confianza jajaja tu tio jajaja alex cuando quieras pobre willy espérate willy jajaja que tio jajaja como quieres que suba el que en 3 en la misma moto jajaja tu puedes empujar la moto willy estas a tiempo jajaja jajaja eh 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 a mi no a mi no a mi no que yo soy bueno tio y como que a mi si ales dale que no no osea yo soy imparcial a mi no me disparais ales a ver escuche que hago aqui entonces escuche a mi no vamonos tarde uuulo la habis cagado a unos niveles que pero alex si parece nuevo por aqui no era uuuh vamonos uuuh uuuh ostras era el sitio el salto era por ahi ese era el salto eh no 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 por ahi no se puede eh willy no se puede haber ha sido super traicionero alex yo te he dicho mata a willy que esta a tiempo iria por el nos esta apuntando willy nos esta apuntando muévete que tengo una chistera que soy un blanco fácil hombre realmente es un morado uuuh madre mia venga 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 uuuh uuuh vámonos 4 estrellas perfecto nos estan disparando alex hemos entrado no ya no si es lo de siempre yo ya yo paso en fin creo que willy te ha traicionado y ha sido el eh porque yo estaba subidito calladito ostras pero mira el karma se va a poner de tu lado sabe porque willy es un mancazo conduciendo y se me iba el tio que miserable es que miserable es que miserable es chaval ha sido cosa tuya ahi yo no me meto que maldita mente miser... no te metes chaval según me estoy intentando subir bueno alex que tal todo bien voy a ir a la laguna alex 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 tengo una idea vente donde estoy yo que tengo un coche y nos colamos del modo tradicional caballero uy alex vale chaval estoy muerto ven ven tu tranquila vente donde estoy yo chaval madre mia tio en serio willy venga 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 me rescatais de la laguna eh si ju en serio tio si no me han atropellado tres o cuatro veces no me han atropellado ninguna venga otro mas no si moriré atropellado ya para un coche este tutorial de como parar coche hoy va chaval tu tutorial eh tio te juro que he parado cinco o seis coches con el cuerpo no te has visto eso tío sube porque me estáis parando un policia ahora que me estáis parando un camionero wendy sube sube hombre muchas gracias ay por dios ay por dios pero por que someone detrás vamos a por ales me cago en 10 eres donde estás ehatras donde los bidones de agua vamos para allá en teorías con nudes de willy ostras jajajaja eso lo hiciera yo i Η tura y es que porque vengo alliches coches tan lento tío Ils te has cogido un hibrido eHHHH un hibrido aです Es al books pero es która ¿Por qué zona...? ¿Eh? Alex, ven a... ¿Dónde estás, Alex? ¿Al otro lado de la valla? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí dentro? Y me deja aquí, chaval ¿Pero si nos has traído tú aquí, Alex? Os habéis traído mal porque soy instructor ¿Qué quieres decir? ¡Me caigo, tío! Te juro que estoy flipando ¡Ahora! ¡Alevi te ha hecho volar por los aires! ¡Ha sido Alex, eh! ¡Lo he hecho! ¡Me ha hecho volar por los aires, chaval! Alex, yo... Yo no era el que ha cogido la moto, eh, yo te lo digo Vaya tela Vale, mira, tenemos... ¡Estamos todos aquí! Este spawn es nuevo, ¿no? Sí, sí, esto es nuevo, esto es otro nivel, Maribel Voy a parar un coche, que yo tengo una técnica infalible Tranquilos que yo... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Tú, Alex? Bueno, venga, ya Ya somos amigos todos, ¿no? ¿Alex? Bueno, bueno He tenido que parar este camión con la boca Sí, sí, te he visto, te he visto, seguido mi técnica Sí, 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 ríete, ríete A ver, a ver, a ver Estoy volviendo muy hostiles Yo tengo un coche, mira Todos podríamos llevar el mismo coche ¡Ehhh! Vale, ya está, ya está Ya estoy a gusto Que coche está estropeado Vale, eh, tenemos tres coches iguales aquí Y son tres coches que se pueden entrar ¿Y este camión? No fastidio, Willy Pero que yo no soy Que subáis, subáis Que no, que yo quiero subir con este camión Que me... que yo creo que puedo ¡Sube, Willy! ¡Al otro lado! Yo que sé, tío O si hay un... hay... es un coche de dos Yo que sé, yo que sé, yo que sé Venga, vamos a subir a este sitio Vamos a entrar en el modo tradicional Está flipando, eh, Willy ¿Por dónde te llevo? ¿Por aquí no es? ¿Te quedan los...? Oh, que no es por aquí Por favor, Willy Tienes unas cosas... ¡Vamos, camioncitos! ¡Vamos, camioncitos! ¡Vamos, camioncitos! Y ahí vemos el fracaso de Alex Es suficiente, es suficiente Gira, gira, ya, gira ¿Giro? ¿Seguro? Por favor, Vegetta Yo cogería más velocidad, pero bueno ¡Uh! Despistamos al policía Tengo un C4 ¡Tengo un C4! Y ya sabía ¡Yo! Me gusta hacerlo con explosion y todo No hay velocidad, no hay... hay velocidad ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Estás flipando? Esta parada no la entiendo Ha sido, pues, para... para la miniatura A ver, quiero... Venga Un helicóptero más que un caza Salta por aquí, salta por aquí Por ahí está rampa, por ahí está rampa Aquí, aquí, ahí está, ahí está, ahí está ¡Aquí están! ¡Woohoo! ¡Vamooos! Aquí a la derecha hay uno ¿Qué tal? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Te bajas tú o me bajo yo? Me bajo yo ¿Qué haces con el coche? ¡Sé feliz, compañero! ¡Suerte! ¿Ya ves? En la guantera En la guantera Vale, la guantera, guantazo, te voy a dar De prisa, de prisa Vale, la gente se lleva a todos Y llego yo, y... ¡No! ¿Por qué viniste a por mí? ¿Por qué viniste a por mí? ¿Por qué viniste a por mí? ¿Es algo malo? ¡No, tío, tío, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Levantamos esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pequeño! ¡Dame una alegría! ¡Oh! ¡Esquivamos misiles! ¿Lo has levantado o no? ¡He levantado, he levantado el vuelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, iba! ¡Uf! ¡Esto va a terminar muy mal! ¡El submarino! ¿El submarino dónde está? ¡Oh! ¡Uy, igual canto victoria demasiado pronto, eh! ¡Ale, vine a buscarte! ¡Ale! Os va, os, os persigo en caza No soy yo, soy yo No, 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 no ¿Seguro? Están saliendo dos cazas de aquí ¿De dónde? De aquí, de la base militar Voy a poner el 11-4 ¡Yo me estoy yendo! Veo el helicóptero, pero no veo cazas ¡Uuuu! Yo creo que no sentía la brisa del mar en mi rostro ¡Pak, pak, 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 pak! El gato... ¡Uy, el gato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Vale! Que mis gatos hacían sonidos muy extraños ¡Ah! ¡Oye esto! ¡Lo tengo, eh! ¡Lo tengo! ¡Yo también, yo también! ¡Vamos, maledita sea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El mío, eh! ¡Está que arde! ¡Ostras! ¡Me sigo en helicóptero, eh! ¿Quién me sigue? ¡Igual tengo que destruir ese helicóptero! ¡Me sigo en caza! ¡Me sigo en caza! ¡Me sigo en caza! ¡Mamiobra de evasión 248! ¡Oh! ¡Los he arrestado! ¡Motor! ¡Motor down! ¡Motor down! ¡Oh! ¡Mi motor también falla! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, estoy, estoy... ¡Tío, un árbol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? GUE-GOOD FORCES Recogedme, recogedme ¿Dónde estáis, Willy? Guจ? Quí, en medio de... de agua ¡Vale, estoy! Te veo, te veo, te veo ¡Es, ¡Me estoy en el amarcadero! Le pasa muy mal ¡Le pasa muy mal! ¿Cómo? ¿Pero dónde le deches? Es, es, es. Estoy en el amarcadero ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Mi motor! ¡Mi motor! ¡Mi motor! ¡Me ahí, Dave! ¿Qué ha pasó que el motor ha muerto? ¡ odonó,э el motor se ha quedado sin nada, chaval! ¡B Source! ¿Dónde está el emarcadero? voy con un caza huele mi cazita ha muerto huele? si si bueno que si he muerto chaval me han tirado un bazocazo Dios ha sido la salida mas epica que he hecho en mi vida a mi se me ha quedado esto un poco quemado por el tema de que el motor se ha quedado sin gasolina tio como estan los precios hoy en dia mira tengo un vehiculo super veloz tranquilos que ya llego estoy a puntito de llegar eh no os preocupéis un stun no mejor no viva nuestro conductor 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 estoy eh estoy eh si tengo la la forma de salir perfecta os voy a buscar os voy a buscar pero donde estais en la cenada? estoy en la gasolinera soy yo que me quedo sin gasolina en el caza sabes? sii oh ese caza quien es? yo dirijiros al mar y os recojo mi canoa vale vale yo voy a tirar super epico pero mientras tanto yo no os preocupéis que yo os cubro la retirada con los misiles yo voy al mar yo voy al mar llevo un tractor llevo un tractor amarillo hay un tractor aqui pero le robo la lancha tengo un tractor amarillo voy 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 que viven las olas que viven las olas pero yo soy muy daltonico se me esta acabando la esta vale 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 estoy estoy en la costa en la costa del mar eres tu el que tengo debajo no? es que no se donde esta Willy tio hombre cuanta gente ves tu con tractor aqui en la costa ooooo problema con el tractor la cosecha la cosecha el embarcadero es que no se ha sido donde se ha vencido nooo pero donde esta el embarcadero yo es que no se donde esta tras tractor esto pero es que viene un caza y no quiero estrellarme vale 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 tranquilos Willy has conseguido el submarino no 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 el submarino es para uno oye he cogido una lancha de un pescador ah si? pues mira estoy aqui esperando en la costa madre mía he hecho una foto con mi pero en la costa en plan en la carretera o con los pies en la arena mojada eh con los pies en la arena mojada vale puedes yo no se si ir por aqui o por la izquierda exactamente a ver voy a mirar el mapa esto es un plan no 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 por favor Ale muere en 3 no murio he sido niño por lo visto jajajajajajajajajajajajajaja me salva la vida super epico pero huy que es un caza como? pues me veras por la costa tras atlantica asunto tu sigue por ahi nuestros caminos se cruzaran y nuestro destino se vera tu Willy esta yendo bien, ah pues mira estamos yendo para el mismo lado Lo que pasa es que igual tardas en llegar Venga, vamos a cazar tiburones ¿Hacia donde se habéis ido? ¿Se habéis ido con el caza de otro lado? No, hacia el lado todavía que ir Yo estaba yendo... LOL Me ha matado un caza con un misilaco, ¿sabes? Yo es que estaba yendo con el caza para allá, pero se me ha acabado la gasolina y he tenido que... ¿Hasta qué punto? Pero ha salido por el otro lado LOL, el tractor, madre mía el tractor, que puede ir por el agua Bueno... ¿Sabes? Que tiene... ¡Oh, oh, que bueno! Eso se debe a la grandeza de sus ruedas ¡Ya ve, chaval! Este es el mejor vehículo que ha existido en GTA, sin duda Oye, y los nuevos vehículos que hayan puesto, ¿cuáles eran? Pues, son sorpresa ¿No los han puesto? Ah, ¿no? Son tan sorpresa que no, que no hay Que hay que adivinar dónde están Eh... Willy, en breve nos veremos Ostras, esto es como los vigilantes de la playa Chuchuchuchun Chuchuchuchuchun A ver, ¿por qué no...? O sea, es que me espera en una... En una... En una bahía, ¿sabes? Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... A ver, Mitch, bucana, para Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tengo miniatura de vídeo Dios, qué caminata me estoy dando, chaval ¿Qué hace, Willy? Yo, pues aquí, celebrar que he llegado Vale, 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 tengo... Mierda, 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 mierda Oye, ¿te has fijado que casi voy a juego con esto? Ostras, que lancha más bonita, eh Esto es como si hubiese sido el atraco perfecto Uff, bueno A ver, a ver, a ver, un momento Que me pongo en el sitio En la montaña donde hemos saltado He reaparecido ahí, ¿sabes? Me gusta vivir al límite, Willy Estoy corriendo hacia el mar, pero... Hazme ser feliz Me estoy cayendo, tío No sé dónde está, Alex Capaz de encallarlo Vamos a ver, te marco yo dónde está Es que Alex también, chaval He reaparecido aquí, estoy yendo hacia la costa ¿Cuánto tardarás? Ahí va a aparecer, Willy ¿Lo ves? Ahí va a estar Alex Bueno, dentro de dos años, ¿sabes? Pero ahí va a estar A ver si consigo atravesar por la arena Y si cogemos... Dejadme que voy a montar algún... ¿Cómo se llama esto? Algún... Tiburón, no, Willy, Willy Chaval, ¿habéis visto cómo vivo al límite? Joder, mi personaje está agotado ya Llego aquí corriendo 37 años bisiestos Vale, vale, vale Willy, ¿vamos a alta mar o qué? ¿A alta mar? Espérate que ya llego Oh, ¿tú habéis visto la película esta de... ¿Cómo se llama? No, del chico este Que está atrapado en un mundo creado El show de Truman El show de Truman ¿La habéis visto? Sí, 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 pero la relación con... Sí, pues ahora todo tiene un sentido El show de Truman... ¡Ostras! Tres motos El show de Truman El show de Truman se iba... ¡No! ¡Que se van las motos! Sí, el tío ha sido... Spoilers no, eh, tampoco El tío ¿Tú, Willy, las motos? Se me ha escapado Cago, yo tengo... ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo olían, lo olían, eh? Lo olían, lo olían ¡Oh! ¡Aquí hay dos! ¿Pero habéis perdido la lanza o qué? De perdidos al mar Un momento, vamos a por la moto Esos tíos no se escapan, Willy ¿Por la moto? Sí, la tengo yo No, no, hay otra moto allí para la AD, ¿no? Ah, bueno, pero... Sí, bueno Es que la última vez que finales con moto... La has perdido Ah, y luego moriste tres veces ¡Vamos! ¿Dónde están los hombres de la moto? Los hemos perdido, macho Por favor, Vegetta ¿Desde cuándo he perdido yo algo? ¡Uf, chaval! ¿Cuándo lo has encontrado? ¡Oye, oye, oye, oye! Estamos en la dirección perfecta para hacer un gran salto, eh ¿Quieres volver a entrar? Y ya sabes lo que dices Un gran salto conlleva... Una gran salto Esta vez saltaré con un caballo Con un camión Esperarsus, esperarsus Que estoy aquí Estoy yendo a por ti, Alex Tranquilos Estoy a más cincuenta metros Perfecto... ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Vale, estoy yendo, estoy yendo! ¡Oh, Dios mío! No tiene nombre Pero sí apellido ¡Uh! ¡Sube! Sube, Alex Uy, en un quad Eso va a empezar... ¡Deprisa! Que tú sabrás ¡Vamos, ponte el casco! ¡Ponte el casco! ¡No puede subir! ¡Sube a mí! ¡No, Iba! ¡No lo sabía! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero tío! ¡Ales! ¡Ostras! ¡Qué bocata! ¡Ahí va! ¡¿Dónde está abejita?! ¡Cucu! ¡Ahí va! Me cago en todo, chaval ¡Cucu! ¡No! Y se dedica a rasparse la cara ¡Mira! ¡Mira que he conseguido esconderme debajo del coche de policía! ¡Pues no! ¡Me han acabado encontrando! ¡Eh! ¡Os recojo! ¡Os recojo! ¡A uno de los dos! ¡Echarlo a pares en el centro que llego! ¡Eh! ¡Pares! ¡Cucu! ¡El que gana viene conmigo, eh! ¡No pasa nada! ¡Tengo moto, Willy! ¡Suba bien aquí! ¡Tengo moto! ¡Buah, chaval! ¡Mucha puesta! ¡Tú, los moteros se cabrean! ¡Los moteros se cabrean! ¡Tú! ¡Pelea contra los moteros, Willy! ¡Que no! ¡Que a mí me refiere ya la poli! ¡Sube, Alex! ¡Chaval! ¡Toma! ¡Uff, chaval! ¡Toma! 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 ¡Estoy de pelear aquí! ¡Estoy de pelear! ¡Vamos dentro ya! ¡Vamos dentro ya! ¡Míranme! ¡Vale! ¡Vale! ¡Subegeta, unos moteros! Estará bien pelearme. ¡Mmm! ¡Hola! ¡Venga! ¡Deprisa, nos vamos! Con la moto se supone que es fácil, ¿no? ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Esperad, esperad! ¡No vayáis! ¡Eat, eat, eat! ¡Aumentad velocity! ¡Vamos! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Eat, speed! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Woohoo! ¡Ah! ¿Lo hay conseguido? ¡No! ¡Mira que te difíciles no conseguirlo con... ¡Joder, Willy! ¡Esperad! 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 ¡Bueno, por lo menos no te he dejado el cadáver en la moto! ¡No, mira! ¡Vale, vale! ¡Yo estoy dentro! Me has dejado sin moto directamente, ¿sabes? Porque me has tirado al suelo. ¡Vale! ¡Me has tirado al suelo con 30 policías alrededor! ¡Tengo una chistera y estoy muy loco! ¡No, no, pero vamos a recuperar esa moto! ¡Madre mía! ¡Vivo al límite! ¡El límite soy yo! ¡Uh! ¡Madre! ¡No sabéis ni que estoy haciendo, pero estaríais alucinando si viese mi cámara! ¡Uy! ¡Toma tontería que acabo de hacer! ¡Voy a morir en tres! ¡Eres que la conduca yo, ¿verdad, Willy? ¡Sí, sí, sí! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Cuándo te conoce! ¡Cuándo te conoce! ¡Caza, caza, 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 caza! ¡Pero tío! ¡Pero la hecha a puesta! ¿Lo has visto, tío? ¿Lo has visto que he desgraciado? ¿Te has visto que he desgraciado? ¿Lo has visto que he desgraciado? No, no lo he podido ver porque estoy intentando coger un caza y me estoy volviendo loco. ¡Por dios, por dios, por dios, por dios! ¡No! 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 ¡Cuánto! Yo... Desisto. Esta misión no lleva a ningún lado, ¿eh? Eh... Hay un hueco en nuestra mochila. Ya es algo... No sé ni por qué estoy intentando coger el avión, pero es como que algo me llama allí dentro. ¡Eh, parad, parad! Sí, ahora te subes encima de mis hombros, ¿sabes? Da igual si es que Willy... O sea, Willy... Es que no se puede. ¿Que no has podido subir otra vez? ¿Pero quieres que te explique por qué no? Porque giras en el último segundo, tío. ¿Qué narices hacéis, tío? No puede ser. Es que si voy antes, voy por la arena. Pero da igual eso. Vale, vale, vale. Tengo un coche. Tú me recto. Tú me dices, ¿eh? Recto un poco más... Así. Así. Y no me muevo. No. ¡Hijo de puta, tío! ¡Pero si se mete a la policía! ¡No! ¡Que era Vegetta! Por eso le dije... ¡Vamooos! Es que ha sido Vegetta que se ha cruzado en el camino a posta, tío. Vamos a por él. Por favor, te lo pido. Es que le quería dar un poquito de emoción, tío. Un poquito de emoción, ven aquí. ¿La habéis conseguido? ¿Cómo la he conseguido? ¿En serio, tío? ¿Cómo podéis ser tan malo? ¡Ouuh! Pero... No nos hemos caído. No, tranquilo. Yo estoy con mi técnica. Acribíale el vehículo. Sí, sí. Acribíamelo. Yo estoy con mi técnica de parar el coche. ¡Toma, no te lo he creído! ¡Lol! Bueno, venga. Nos vemos... Nos vemos dentro, ¿eh? ¡Ostras, chaval! O sea, lo mismo tú no, ¿eh? Lo mismo tú no, ¿eh? Dale, duro, dale, duro. ¡Ales, Ales, Ales! ¡Para, para, para! ¡Ales! ¡Mirale, mirale! Lo he sacado de la carretera. ¡Corre, Weibi! ¡Es nuestra! ¡Recto, recto, eh! ¡Recto, todo recto! ¡Pero no gires! ¡Está girando! ¡Recto, recto, maldita sea! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Me bajo, tío! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto ya! ¡Me voy! ¡Entra! ¡No, cuidado, que viene este! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡GAAAHHHH! ¡Ejiji! 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 ¡Me vais a dejar tirado, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Alto, loguito! ¡Ales, el problema es el exceso de equipaje! ¡Es que he cogido unos kilitos, o sea, cosas como son! ¡Ay! ¡Bajamos! ¡Y cogemos un coche que es exactamente igual! ¡Ya voy! ¡Es el momento del último intento! ¡Último intento! ¡Todos juntos! ¡El último intento de atardecer! ¡Ales! ¡Eso que viene! ¡Hola! ¿Qué es? ¿Eso por qué, Alex? ¡Cuatro tiro! ¡Cuatro! ¡Cero! ¡Me habéis dejado otra vez tirado! ¡Odio que me dejen tirado, maldito! ¡Pero quién te ha dejado tirado! ¡Tirao! ¡Que te has dejado tirado! ¡Ales! ¡Ales! ¡Ahí te has pasado, tío, eh! ¡Mira, mira! ¡Vosotros me habéis dejado tirado! ¡Yo he estado haciendo buena gente! ¡Así se fue! ¡Pues, eh! ¡Yo creo que con cuatro te vale, ¿no? No sé yo, la verdad es que... ¡Mira, mira! ¡Tenemos coches iguales! ¡Y si saltamos todos con el mismo tipo de coche! ¡Venga, venga, venga! ¡Última oportunidad! ¡Yo no sé ni por qué hemos hecho esto! ¡Pero ya que estamos aquí! ¡Aprovechamos el día! ¡Lo de submarino ha quedado en un segundo! ¡¿Quién me ha pinchado de la llanta, tío?! ¿Ales? ¡No, no, no! ¡Yo no! O sea, yo he parado ya. El neumático. Si quieres, fíjate. Soy tan buena gente que hasta te recojo si quieres. No, yo creo que puedes saltar así. ¡Huelo, huelo a Epicidad! Venga, Willy, que te doy por detrás. Si no lo consigues, te doy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Que bueno! ¡Que salto más limpio! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahora me toca a mí! Bueno, el mío no ha sido limpio, pero... ¡Jajaja! ¡Le veo solo vuelta! Vale, aprovechamos el salto por aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Se aprovecha... ¡Woohoo! ¡Vale! Ah, ah, habéis hecho otro salto. No servía con uno. Bájate ahí, Vegetta, si quieres. Sí, sí, sí. Aquí, mientras me disparan. Ahora mismo bajo. Bájate. Bájate. Bájate tú antes, que creo que tienen que decirte una cosa. ¡Uy, chaval! ¡Woohoo! 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 ¿Cuál es el plan? Tengo problemas. El mío... salir aquí... Vale. Segurificados. Alex V, ¿has conseguido entrar? Me busco el helicóptero, en realidad. Alex, ¿entraste? Estoy intentando, pero me dan que me van a matar porque estoy tardando siete años bisiestos en entrar. ¡Ostras! ¡Tanque, tanques! ¿Tanque? ¿Tanque dónde? ¿Cómo que tanque? ¿Cómo que tanque? ¿Tanque? ¿Que nos está disparando un tanque? Que gu... ¡Que va, que va! ¡Que va, dice! ¡Dios mío, lo que hay aquí montado! No entro, tío. Me voy, me voy, me voy. ¿Dónde estás? ¡Willy, me voy! ¡Ales! Se ha ido, Ales, tío. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Estoy con tu cabeza! ¡Woo! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡He caído muerto! Alex V, mi salto será épico. ¿Y Willy? ¿Y Willy dónde estás? Yo estoy intentando salir. Vamos a... ¿Dónde estás tú? Estoy a tu lado. ¡Te cubre, te cubre la salida! ¡Oye! ¡Uh! He, aprendieron la lección y cambiaron el spawn de la maldita cena, eh. Madre mía, aquí, 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 es el momento. Willy, dispara, dispara mientras a estos. ¡Dispárales! Mira, me veo con tanto ímpetu que voy a intentar saltar otra vez. Me cago en yo, yo intento. ¡Oh, oh, que lo consigo! He, hay alguien que ha salido, es Willy, ¿no? ¡Ha salido! ¡Ha salido, Willy! ¡Ha salido! ¡Madre mía! ¡Segunda vez que consigo! ¡Madre mía, que hoy me hago el día! ¡Hoy me hago el día! ¡Es el momentito! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Habéis salido los dos? ¡Sí! ¡Eh, eh! ¿Deja de ser ahí al fondo? ¡Sí! ¿Eres tú el que está detrás? ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Te tengo el punto de mira! ¡No! ¡Willi! 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 ¡No! ¿Me vas a disparar a mí? ¡No, no! ¡Sí, ¿verdad? ¡Willi! Todo lo que se pone de color rojo, yo le disparo. ¡Eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué peligro tiene! ¡Vale! ¡Ah! ¡Oye! ¿Nos podíamos vengar ahora de Alex, no? Así en plan... ¡Estaba pensando yo! ¡Je! ¡Alex! ¿Lo ves? ¡No podéis, no podéis! ¡Alesvi! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Vale! ¡Helicóptero destruido! ¿Dónde estás, Alex? Nunca lo sabréis. Bueno, excepto por el minimapa, ¿sabes? Que podéis verlo perfectamente. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venid a dormir! ¿Queréis venid a dormir? ¡Pues venga! ¡Vamos! 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 ¿Te imaginas que te enchufamos una buena leche? ¡Ostras, chaval! ¡Willi! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Uy! ¡Que si te veo! ¡Vamos! ¡Me han cerrado las putas puertas! ¡Me han cerrado las puertas! ¡¿Dónde estás, Alex?! ¡Aaaah! ¡Eso es todo lo que sabéis hacer, amenazad! ¿Pero dónde está? ¡Aquí! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Con un coche que se vuelca todo el rato! ¡Vamos, Willy! ¡Vale! ¡Willi, Willy! ¡Vamos a hacer una formación águila 28! ¡Vale! ¡Quedamos en el... en el túnel de los cuatro ojos! ¡Vale! Pues yo voy a... yo voy a meterme en el túnel túnel, ¿sabes? Para liarla aquí ¡Eh, Willy! ¿Y si acabamos en plan bestial intentando cruzar con el caza por el túnel? Mientras disparáis a ver si podéis matarme Bueno, no, porque ya me ha matado la poli, pero voy a volver a entrar ¿Eh, eh, Alex? Digo, Willy, ¿te parece? Yo lo veo, yo lo veo Yo creo que es un... es una cinemática perfecta para Alex No paséis, no paséis todavía, por favor, no paséis todavía Aquí he terminado en plan épico Vale, Alex, estoy llegando ¿Cuánto te queda? Yo veo bien, yo lo veo bien Estoy, estoy dentro, estoy, ya estoy entrando ¡Que Willy me está disparando! ¡Hala, que dice! ¡Que hijo de su madre, chaval! ¡Que hijo de su madre! ¿Car? ¿Car? Es que me he mareado ¡Carma, chaval! Y te lo mereces Si caiga tu avión ¡Vamos, entra! ¡Entra por el túnel! ¡Vamos, vamos! ¡Este es mi momento! Aguanta un poco, que el túnel es muy largo andando Vale, vale, vale Ya estoy, estoy enfilando ¡Estoy enfilando! ¡Enfila, enfila, vamos! ¡Enfilo, enfilo! ¡Madre mía! ¡La voy a meter enterita! ¡Venga! ¡Ya sé! Estoy intentándolo Si, si no entras no te veo, eh Tengo mal ángulo, tengo mal angulito ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, entra! ¡Si es lo que quieres! ¡Entro! 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 ¡Jay! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Casi, tío! ¡Casi!